Bueno, ¿qué pasa flipis? Vamos a darle un poco de matraca a una nueva mazmorra de Warhammer Quest Ayer subí un vídeo en el que me mataban Entonces, por mi cuenta he ido haciendo misiones Nada, dos o tres simplemente para poder subir a nivel 2 Ya que si no subimos a nivel 2, pues no hay manera Entonces, bueno, las de avanzar, avanzar son las rojas, que son las difíciles Entonces, vamos a realizar, a ver si puede ser Porque ya tenemos todos a nivel 2, que los deje a nivel 2 2, 2, 2, 2 Y aparte, bueno, me he hecho un par de compritas Un par de compras para... Pues para eso, para poder ir, digamos, avanzando bastante bien Vamos a viajar a otro sitio A ver si podemos intentar hacer alguna mazmorra roja Si no podemos, pues... Pues... Nada, pues... Haremos un par de ellas más Vamos a comprar esto A ver... Un esfuerzo, una de resistencia 5 máximo de heridas Mmm, interesante 500 500 Ay, 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 ay Qué complicado es todo, tío Qué complicado es todo Yo compraría esto y... Vamos a probar con un... Bueno, no Con el yermo no ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver el inventario Eh... El yermo es para... Este, creo No Para este, ¿verdad? Creo Sí Bueno, más uno máximo de heridas Y... Más uno máximo de heridas Por lo tanto, yo creo que la compra Eh... Mercado Vamos a comprarlo Sí Lo compramos Y vamos al inventario A ver quién se lo puede poner Efectivamente Pues... Se lo quitamos Ponemos esto a... Ja, ja, ja Vale Por ejemplo Al bicharraco este Y vamos a vender un par de cositas Y vamos a darle un poco de... De hierro Vale Vendemos 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 Y... Vendemos Y esto también Que ya no me vale para nada Así que... Back Y... Eh... Vamos Nivel recomendado Dos Pues sí Tenemos nivel dos Casi, casi, casi Tres en algunos Pero bueno Vamos a ir con cuidado Y a ver qué nos encontramos por aquí Podemos hacer... Eh... Bueno Podemos hacer alguna que otra Es cada ladrón Vamos a hacer una más De estas Para subir el nivel ¿Vale? Esta que nos dan escudo Y... Después hacemos ya directamente La roja Que es la... Eh... Que nos da... Buena cosa Ahora me llamarán por teléfono Para interrumpirme Como hacen siempre Y... Eh... Sí Tendré que contestar Porque es un tema urgente Pero bueno El escudo Tu grupo levanta Un campamento Y se acuesta a dormir Durante la noche Dos de ellos Tienen un sueño extraño E infalible En el secundario Artefacto perdido Que resuelve un poder mágico Es el escudo Impedio saqueado Que le va a siglos perdido Por medio de millares De extrañas visiones Los guerreros soñadores Son conducidos a una catatumba Tal, tal, tal Al lío ¿Vale? Bueno Ya os digo Eh... Vamos a entrar por aquí primero Efectamente no creo Vale Acabo de meter la pata Debe decir No creo que ya haya nadie Pues sí Ya hay gente Así que bueno Avanzamos arriba del todo Vale Ya... Ya... Ya hemos empezado Digamos de aquella manera Es decir Lo que viene a ser Mal Bastante mal Diría yo Entonces Bueno Eso lo dejamos ahí vivo Eh... Vale Vamos a probar otra vez Con... Mirad el de Guy Me quito este del medio Este aquí Este Vale Vamos a Intentar Atacar al de atrás Fallamos Fallamos Y quitamos turno Pensaba que no me iba a encontrar ya directamente Así que ya sabéis Avanzad en esta mazmorra con cuidado Aunque es aleatoria Pero Puede haber bichos Cercas Vale Bueno Eh... Vamos a Vamos a ver A ver qué tal La cosa Bien Vale Pues Vamos a ver Joder Anda que ha empezado Bastante bien en nota ¿No? Venga Venga hombre Venga hijo Venga Madre mía Ha empezado de pena Pero bueno Vamos a... Menos mal que el turno parece que se ha arreglado Pero bueno Este vamos a tenerlo un poquito ahí En cuenta Que está regular Así que vamos a dejarlo siempre un poco Ahí a la penumbra Teniendo en cuenta que nos pueden salir más bichos y por detrás Así que bueno Esperemos que... No nos salgan muchos tampoco Para ponernos finos filipinos Acabamos turno Vale Vamos a fijarnos aquí para directamente Dedo de la vida ¿Qué hace el dedo de la vida? ¿Le da vida? Bueno ¿Lo revivirá? Vale Es decir Lo revive Bien Perfecto Vale Pues entonces ya sabemos que tenemos ahí Digamos una resurrección He perdido ahí un poco de matraqueo Pero bueno No pasa nada Venga Vamos A ver Venga Nos encontramos con algún que otro vichillo Pero bueno Nada preocupante O eso esperamos Que no sean Preocupantes Vamos a ver A ver si ataca Porque No quiere Ni habla de curación Vale Voy a curar por lo menos a este Aunque me ataquen a mí Pero bueno Vale 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 Pues bueno Voy a ir al lejano Voy a atacar a este Mal Y voy a atacar a Venga Lo que viene a ser Perder ataques Vale Tenemos dos A distancia Bien Y vamos a Movernos hasta Aquí Y a ver si Puede ser que Le demos Bien Bueno Por lo menos Me ha salido la cosa tan Tan mal Vale Pues nada Vamos a ver si Acabamos con El personaje No hay manera Y Bueno Vamos a ver si Puede ser Si no Pues tendré que ir Con Vale Bueno Quedan siete Y Sí Efectivamente Voy a tener que ir Vale Tened en cuenta El mago Vale Que se puede Bueno Que podemos Curar También La puerta De conducta La siguiente cámara Está cerrada Grandes paneles De roble Un símbolo Que forma Si no 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 Puede ser Vale Pues Gran jefe Goblin Hola Gran jefe ¿Dónde está el gran jefe? Uff 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 36 Ejajaja ¿Qué hacemos? Dejamos que vengan ellos Uff Ese camina Tela 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 Vale Muy bien Pues Hemos dejado Hemos dejado Hemos dejado Que ellos se acerquen Esto está Es que hay que moverse Voy a arriesgarme Metiéndome con Con la arquera Voy a Utilizar el Ataque crítico Que ha sido de pena Pero bueno Utilizado está A ver si le doy otra vez Y mato a ese Perfecto Perfecto Perfectito Bueno pues Este está Fijado Vale Pues nada Vamos a ¿A dónde vamos? Dio Bueno Bueno vamos a intentar Ir por el ejército A ver si Primero de arriba Vale Y a ver si quiera No No quiere Atacar A ver De abajo Entonces Esa etna sombría Vale Vale pues Nada Vamos a Es que no me arriesgo No me arriesgo A A A A A acercarme Porque no sé Uff Bien Ha salido la cosa al final Mejor de lo esperado Vale Este vamos a acercarlo ya Aunque bueno Es un medio movimiento Casi perdido Pero Ahí estamos Anclado Bueno pues Como está anclado Hay que atacar aquí Vale Vamos a arriesgar un poquito más Ahí Bien Ha salido Medianamente Bien Vale Porque esperemos Que estos dos Colegas No ataquen No ataquen Fuertes Bueno Si Aparecen Más Claro Es lógico Pero Bueno Pero eso No No me preocupa Tanto Bueno Bueno pues Como dije Tengo una llamada Importante Así que Voy a responderla Ya Bien 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 Ya estoy con vosotros de nuevo Espero no haberla cagado Porque es muy probable Cagarla cuando se distraen No puedo moverme No sé qué ocurre Este turno es un turno Perdido Como no he echado cuenta Porque me tenía una llamada muy importante Ahí hay un colega detrás ¿Por qué no lo he visto yo? ¿Por qué no lo he visto yo? Bueno, no pasa nada Vamos a ver si nuestra querida amiga Quiere hacer algo por su vida ¿Sabes? Que no quiere hacer nada No, no quiere hacer nada No Vale, pues Está fijado Vale, pues nada También Venga Vale, me parece genial Venga, voy a matar a este Y que este haga lo que quiera A ver si puede ser Venga Es decir Es que le compras Le compras un arma que mata 12 Pero Pero Resulta que Que no ¿Sabes? Que no Que no Es decir Por lo tanto A mi lo que me hace gracia Es La probabilidad de ataque Vale Bueno Pues Esperemos que no manden Que no manden más colegas Pero bueno Vamos a A movernos Ahora después atacamos Vamos a dejar cerca Al personal Vale Venga Pues aquí no podemos hacer nada Este voy a atacar Bien Vale Y Bueno Vale Uno más Mátalo Bien Y Pistola Que no sé quién puede llevarla Creo que no tengo ninguno La lucha de los guerreros Acaban victoria Gran jefe goblin nocturno Ya hace muerto a los pies El escudo El escudo es nuestro Así que Vamos a ver 12 residentes La luz del daño recibido Vale Bueno pues Interesante Y 40 de oro De loco Vamos a hacernos ricos Riquiquésimos Hemos ganado Así que nada Hemos avanzado un poquillo Hemos cogido algo de experiencia Bien Bien Veis El mago también Al recuperar También le da Le da Experiencia Al utilizar Hechizos Hemos abierto Una nueva ciudad Un nuevo asentamiento Bueno Y yo voy a volver Atrás Ya que Cuanto más Adelante Pues Será más Difícil O más nivel Exigirá Así que Bueno Mercado Vale Tenemos pistola Vamos a ver Vamos a ver Que Quién puede utilizar Esta pistola Y quién puede utilizar Vale Genial Esto es para los Que tenemos que comprar Vale Así que no podemos Ni utilizar el escudo Ni podemos utilizar Este Perfecto Es Fantástico Fantástico Esto que es Máximo de heridas Máximo de heridas Y máximo de heridas Es decir Vamos a Vender cositas Cositas inútiles Vale Venga Hemos cogido Esto para nada Una pistola Para nada Un amuleto Para nada Y de nuevo Otro amuleto Para nada Vale Vamos atrás Bueno Vamos al mercado A ver si podemos Comprar algo Arma de una mano De 6 a 8 De daño 6 a 8 De daño 6 a 8 De daño Pues si Yo creo que si Podremos comprarla No me gusta Comprar mucho Pero bueno Creo que es importante El hecho de Uff 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 Voy a comprarla de abajo Porque me da Ay Es que es oportunidad crítica Tío Bueno venga Comprad la que a ustedes Os apetezca Porque realmente eso Lo importante creo que es Comprar un arma Porque necesitamos 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 pegar Buenos viajes Vale Entonces puedo utilizar Los dos Este que tiene 1 a 6 de daño Y este tiene 1 a 5 de daño Bueno Uff Máximo de heridas Y este tiene Máximo de heridas Pues yo creo que voy a Cambiar este Vale Al tener una mano Ya puedo utilizar Puedo meterle también Un escudito a este Bueno Vale Vamos atrás Vamos a mercado Vendemos El arma Vamos a Back Vamos a Salir de aventuras Y Eh Nivel 2 Nivel 2 Vamos a intentarlo A ver si puede ser Que no muramos Puede ser que no No caigamos Rendidos En la En la lona O en la batalla La vida de un aventurero No siempre es atractiva Por ejemplo Estas misiones Han cargado Es que haréis A la vieja Nail Punto de convertirse en Pasto para la sala Y sin embargo Debajo hay algo Con una vieja burra Bueno También hay un tesoro Entonces a nosotros Nos gustan Todas esas cosas Y vamos a A ver que tal Venga No Vamos a acercar primero Vale Ya Tan pronto Como el chiste No Que ligerito Y que pronto Le dijo La tonta Al tonto Bien Parece que ha servido De algo El viaje Que hemos comprado ¿No? Bien 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 Vale Por ahora Por ahora Me gusta La compra Entonces Voy a ver Hasta donde llega este Ay No llega muy lejos Así que bueno Lo malo que da haberme puesto aquí Es que voy a quitarle El paso A que si Efectivamente Hay que tener en cuenta Esas cosas Vale Y voy a ver si mato a este Que es el que creo que Que es Más preocupante Pues no Vale Nada Bien Eh 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 Vale Pues Solo hay que andar para abajo Ah Es que no había No vi antes las Rayitas Vale Pues avanzamos Vale Esto ya tiene Ya tiene por lo visto Entonces niebla de curación Curamos a A la jefe Bueno Pues preparamos Las cosas Antes de entrar Todo listo Y Vamos a entrar con este Vale 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 Y Al lío Seguimos Bueno amigos A ver que tal Vale Uy Bien 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 Nada Nada Que nos pueda dejar por ahí Boquiabiertos Ni embragas Seguimos Vale Nos quedaremos Aquí preparados Porque ya Eh Pasar un par de veces Y que no aparezca nada Es un poco Es como oso Entonces ¿Veis? Era obvio ya que aparecería Algo 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 Bueno Este lo he comprado Quiero intentar ver Como llego Vale Venga Vamos a ver si Con este martillo Podemos hacer Grandes cosas Sí 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 Muy grandes cosas Cosas gigantes Eh Muy bien Muy bien Muy bien Es decir Mmm Parece que las cosas Compradas sirven Ha fallado Pero bueno Tampoco Vamos a crucificarla A la pobre Venga Vamos al siguiente Me parece a mí Que vamos a tener Que tirar Un conjuro Si podemos Con el mago Este hombre Sí que no sé Para qué le he comprado Nada Porque vamos Es malísimo Vamos Eh Salta sombría Que tío Es que no me merece la pena Tirarle Algo de eso Algo de eso Tío En verdad No lo vamos a tirar Vamos a dejar Que ellos se nos acerquen Y nos den un besito Con esos dientes Tan chiquiñinos Que tienen Vale Bien Y ahora Hijo A ver si eres capaz De matar algo Muy bien Vale Dejamos estos listos Y estos dos Bueno Los dejamos un poquito Más detrás O atrasados Que no pasa nada Eh 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 A partir de aquí La mamorra Se bifurca En dos direcciones A la derecha Va y Arrastra La tera de araña Y en el cumbre A la izquierda Un tapiz Detenerado y oscuro Cuelga del muro Junto al arco Y parece que está Cubriendo también De una bolsa de araña ¿Por qué ese pasadizo Está también adornado Una compasión De un solo El muro De él Quizá merezca la pena Explorarlo Justo entonces Oí un rebusno De terror Que proviene La pesadilla Parece que las arañas Empiezan a tener hambre Sin embargo Una vez que descubrir La presencia del aventurero Quizá no sea tan sencillo Volver a investigar El pasadizo del tapiz Eh Oh Uff A la izquierda ha dicho ¿No? Venga Vamos a probar ¿Qué investigador soy? Es decir Eh Hay que tener en cuenta ¿Vale? Vamos a tener cuidado Porque Eh Porque sí Porque hay que tener cuidado ya Es decir Mucho cuidado Porque Si hablan de eso Es que ¿Ves? Que vienen bichos gordos Eh Bueno Vamos a ver Qué tal se comporta El amigo Venga Otro más ¿Dónde hay? Bien Bueno A ver si también tenemos Suelos de aquí Vale Entonces Eh Vamos a ponerlo aquí en medio Para atacar aquí Para atacar aquí Atacar abajo Y a ver si Con una flecha Podemos matar a este Perfecto Ha salido la ronda Perfectísima Señores Perfectísima Venga Avanzamos Vale Tampoco hay nada Preocupante 28 de vida Nada Nada Nos lo comemos Eh Uf 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 Bueno Vamos a ponernos aquí primero Vamos a dejar un poco a Ay Vale Vale Hostia que fallo Ay mi madre Bueno Tened en cuenta que tengáis marcado el que tenéis que tener marcado Vale Es decir Me ha salido bien Pero no me ha salido bien A ver Es decir He pegado de primito ¿No? Niebla de curación Salta sombría Muy bien Muy bien Eh Bueno La ronda hubiera salido Un pelito más Perfecta Eh Un pelito más Solo Un pelito más Hubiera sido Perfecto Pero bueno Vale Bueno pues Ha sido más fácil de la cuenta Creo Ahora veremos A ver que tal Buena Se han puesto las botas Si Es verdad Que si Se han puesto las botas Bueno pues Cuando salís de la guardia de la araña Veis El molero Una par de delegados Eh Quien quiera Pause Que lo pause Pero molinero Levanta la mano La cámara Baja Muestra La mano La atención 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 Cierta confianza De los Beste de carga Por eso Necesito la puerta Así El molinero Cuando uno de los miembros De la garganta Bien Vuestra recompensa Venir Bueno Vuestra recompensa Pues Uh Hombre 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 Muy interesante Ah Usar Lo malo Es usar Una vez Entonces Un cuarto Un cuarto De carne De aquí Del muslo De la mula Otro cuarto De carne Y bien Eh Ahí estamos Vale Una tercera Misión Así que Eh Perfecto Pues eso Todo Volveremos A Marvur No puede subir Creo Que ninguno De nivel Vamos a leer La nueva misión A ver si nos mandan Alguna nueva misión Y aquí quedará Para el próximo día Vale Pues nada 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 Vale Vamos a ver Si algo de lo que nos han dado Lo puede utilizar Cualquiera Vale Pues voy a equipar Uno Para cada uno Vale Y la verdad Que no sé Si venderlo Es bastante Interesante Pero también Puede ser Interesante Eh Es bastante Interesante Si Si Pero bueno Eh Podemos dejarlo Para algún muestro final Que se ponga Farruquete Y tal Pero La cuestión es Con quien Tenerlo Con quien hacerlo Bueno Esta que puede atacar De lejos No sé No sé Cual ponerlo Creo que lo voy a poner Con este Con este Y Eh Vamos también A vender Mercado Vendemos Vendemos Esto Toda esta bolsita Simplemente nos dan Dinero Y vamos a ver Un puño de acero Uno de daño Mayor probabilidad de operar Con un nuevo cuerpo Cuerpo tal Buena gran espada De 8 a 10 De 8 a 10 Yo creo que este Puede llevarla Entonces vamos a Eh No tenemos Dinerito No tenemos Dinerito Pues nada Bueno señores Vamos a salir Y nos marcan Aventurillas De aquella manera Tenemos que ir también A Wurtan Para que nos hagan Misiones rojas Vale Así que nada El próximo día Más y mejor Y nada Si os gusta Suscribiros Hasta el final Del juego Eh No vamos a parar No vamos a parar Hasta que no tengamos Hecho todo el War Drew Gracias Flipis Nos vemos mañana Bye